Muy buenas chavales, suscriptores, suscriptoras, bueno estamos en GTA V, un jugador y estoy aquí con Michael, este sería el primer gameplay comentado con Mankel, Mankel, siempre que empiezo a grabar me lío con los nombres, bueno estamos con Mankel y vamos a liarla un poco, vamos a hacer un poco el tonto por aquí. Yo no se ni que voy a hacer con Mankel pero bueno, podríamos ir al puticlub o cualquier sitio, cualquier, te despezo cuestas tío, a ver voy a mirar el mapa, y que podemos hacer, atracar otra tienda como con Franklin, no, hacer una carrera, no. Hacernos unos tatuajes, ya tengo, coger un avión prácticamente, vamos a coger un avión, ¿por qué no? Vamos a... Estaba a 3 kilómetros, vale, venga, pero está a tope. Estoy respetando hoy un poco la conducción, eh. Dios. Quiero llegar con el coche nuevo. Mierda de canciones tío, en serio. Ala, tu va por culo, ya se jodió. Y lo mejor de todo que tenemos... Ah, vale, vale, vamos a hacer eso primero. Vamos a coger la pasta. Me cago en la puta, macho, no tengo. Tío. No tengo metralador. Fua. Pues toma. Pero no lo tienes ahí, chaval. Dios. Tío. Vamos a reventar las puertas de... Me van a petar esto en la cabeza, ya verás. Dos estrellas de palma, tío. Ahora me doy cuenta, ¿sabes? Chaval. Hostia, tío. Lo que ha hecho estos locos, eh. Va muy lento, tío. Me van a pillar la palma. Mira, chaval, ¿sabes lo que te digo? A tope por el culo. Hola, he petado un coche en la palma. Media vuelta a tope por culo, ya. A tope por culo la palma. Joder, tío, qué pesada es, eh. Dos. Tú vas a petar ahora mismo. Míralo. Ah, toma por culo. Ya está, tío. Ahí sois vosotros los que me habéis metido en este marrón, así que... Ahora vamos al... Al este, al aeropuerto. Da igual con la policía, me da igual. Igualmente nos van a poner tres estrellas o más cuando entremos en el aeropuerto. Así que vamos allá. Empezada a tope, como decía antes. Este coche corre bastante. Es un... Un Bansy, creo. ¿Dónde coño voy? Es un coche deportivo. Es un Bansy este coche. Bueno, al final... Me viene un helicóptero después de media hora que tengo tres estrellas. No, no me habré fijado yo. Dios. Pero no mola que venga en helicóptero, eh. Porque vamos... Más pesados que los coches esto. Joder. Peta, tío. He tirado una granada, peta a la media hora. Dios. Salía una muy gorda, eh. Luego me dicen, es que solo... Estás todo el día peleando con la plasma, tío. Es que, joder. Te persiguen todo rápido aquí la plasma. No haces nada y ya te están persiguiendo. No me jodas. Además, no he hecho nada. ¿Qué he hecho? Disparar, pegar un tiro. Me han visto. ¿Qué coño? Que no me toquen las pelotas. Que yo salto ahí y ya está. Venga. Quita, puto taxi. Vamos antes de que venga la plasma. Ah, vale. Genial, tío. No lo cojo, eh. Si es que soy retrasado. Y viene la plasma, vale. Más interesante aún. Mirad por ahí, tío. Tío. ¿Cómo coño me apareció de repente atrás todo? Pues mira, en directo. Van a petar. Venga, saltad conmigo si tenéis huevos. A ver si controlo bien el coche. Hola, hola, hola. Que se me ha ido a tomar por culo. Vale, bien, guarda, tío. Guarda la plasma, ¿sabes? Guárdate las tres estrellas. Primero voy a perderla porque quiero coger un avión de los grandes. Que nunca lo cogió en este juego. A ver qué tal. Dios, tío. Que están por todos los lados los putos policías estos. Nada, tío. Que tres estrellas se pierde fácil. ¿Este avión se podrá coger? No creo. No lo creo. A ver, tío. ¿Podrá coger? Sí que se puede. Sí que se puede. Sí que se puede. Madre de Dios. Se va a liar una muy gorda con la plasma. ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? Que viene otro. Me voy a comer el otro, chaval. Me cago en su puta madre, tío. Si ni siquiera lo he tocado, me ha petado. Pues genial, vamos a por otro. Tengo planeado coger un avión y lo voy a coger. Así que que no me jodan. Si aparecemos aquí al lado, ¿no? Sí. A ver, tú. Negro, te voy a pegar una hostia por... Porque me ha petado el avión por tu culpa. Joder, hijo de puta. Ya está. Venga. Que me encuentre otro cochazo de esos que corren rápido para llegar rápido al aeropuerto. Es una mierda de coche, me da igual. Estamos aquí al lado. Esta misión se... Bueno, esta misión. Este video se va a llamar operación... Avión. Dios, chaval. Te viene todo el barrio ahí a pegarte por robar un coche, tío. La verdad... La verdad... La verdad es que corre bastante. Dios, tío. Hay un tráfico, medio tráfico que hay en este juego. No. Esto está a los cojones, tío. De estas canciones. Estoy escuchándolas. Que coño, tío. Que canciones es esa, en serio. A ver. Voy a poner una de estas heavy. Pues no hay. Hala tú, un coche de la palma. Podría haber hecho ese salto, pero no. Me aburre. Venga, con el pitido puesto. A ver si se quitan. No se quitan los caminos. Uff. Este le he hecho mal, eh. Olo, 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 que me he comido todo, tío. Una pregunta. ¿Viene la palma o no? En este aeropuerto, ¿no? Genial. Los cojones, genial. O sea, esto yo que no van a venir, ¿sabes? Cuélate en un aeropuerto y no te va a venir la palma. Procuélate que no sea por la puerta. Me voy a coger el blanco esta vez, venga. Y espero que no venga la palma a dar por culo. Dios, corre, 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 corre. Tú, tío, que no lo puedo coger. Pero qué broma es esta, tío. Pero qué puta broma es esta, tío. Qué puta broma es esta, tío. A ver. Ah, vale, vale. Y tengo un... Ah, vale. Y hay otro detrás, tío. Pero qué coño hace. Pero es tonto, tío. Pero vamos. Es que es retrasado, tío. Ya me he muerto dos veces y ni siquiera lo he tocado, chaval. Hombre, que le den por el culo, chaval. Voy a hacer otra cosa, tío. Ya lo dejo para el otro día porque si se queda ahí... Mirándome los cojones mientras yo arranco, pues... Muy bien, tío. Muy genial todo, ¿eh? Pues nada, vamos a hacer otra cosa. Que no sea pelea contra la policía. Si hubiera estado con Trevor, hubiera hecho una masacre. Pero es que como no lo estoy, pues... No sé qué coño puedo hacer, tío. O sea, a ver. Algo que sea de peleas. Esto no, porque esto lo voy a guardar para el capítulo de... 3 del entrenamiento. Pero... Otra cosa, tío. Una partida de tenis es así muy... Muy sin pelea. Voy a atracar a una tienda. Que ni siquiera me acuerdo de dónde estaba, pero bueno. Digamos que está ahí. ¿Qué al lado, tío? A ver, chaval. Présteme su coche. Hija de puta, eso. Joder, qué mala puntería con la frango, tío. Míralo. A punto de culo con la frango, tío. A ver, me va a cabrear y va a poner esto. Bueno, si no tiene. Si es que este no lo he comprado en Iba Zocas ni nada, tío. Le he dejado todo abandonado al pobre... Michael. Franklin. Genial, la palma, eh. Como siempre. No he hecho nada y ya viene la palma, tío. Quita de aquí, coño. Este es un coche estilo... Gangster, de esos. Gangster. Bueno, creo que estamos en el barrio de Franklin. Este es el típico barrio que me encanta, ¿sabes? Que es de pandillero. Lo demás es pura mierda y esto es lo único que mola. Dios, tío, qué coño. A ver, vamos a buscar la tienda. Porque es que me acuerdo que estaba por aquí. O sea, una vez fui con Franklin. Más de una vez. Por de hecho. Eh, no, esta no es. A ver, tío. Ahí, ahí está. Va, 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 va. Vamos a hacerlo así en plan estratégico. Primero... Para salir aquí y petarlo todo. Venga, tío, ¿pierdo las estrellas o qué? ¿O no? No tengo gasolina, tío. No tengo gas... Ah, sí, sí, sí que tengo, es que tengo. Vale, 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 vale. Vamos a echar un poco de gasolina por aquí. Para que esto pete. Vale. Y... Vamos a... Vamos a ver si nos lo da por las buenas. A ver tú, saca la pasta. ¡Saca la pasta ya, coño! Que no quiero pegar ningún tiro esta vez. Que me van a escuchar los vecinos. Trae, 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 venga, corre. Echa ahí la pasta y... Vamos. Que no quiero comprar chicles. Se va a sacar la escopeta, verás. Ah, no. Vale, ahora... La cuestión es disparar a gasolina. Sería mejor tirar una granada, pero bueno. Vale, 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 corre. A ver, vamos a ver si explota. Pero se lo ha petado eso, tío. Qué puta mierda. Tiro esto también. Vamos a ver. Por ahí, por ahí, por ahí. Dios, se va a liar una... Una explosión ahora mismo. Ah, pues no se liga, ¿sabes? Vale, ahora sí. Ahora sí que sí, la pasma también. Verás, verás, verás. Tres estrellas, tío. Y ya está, ahora escapamos y punto. Siempre la estoy liando con la pasma. Tenían razón al final. Al decírmelo. Pero es que es inevitable. Solo son tres estrellas, venga. Metido por un callejón que... Que ni puta idea de... De si tiene salida. La tiene. Vale, tío. Barricadas que... Coño. Espérate que mira, a vuestra barricada le hago esto. A ver. Se va a liar una explosión ahí. ¿Que dónde la ha tirado, tío? Esto de lanzar granadas no es lo mío, eh. A ver si consigo cuatro estrellas. O cinco estrellas. Coño, vamos a hacer cinco estrellas con Michael, hostia. Tampoco es que sea mucho. Five estrellas y ya está. Five stars, como dicen los ingleses. Bueno, los ingleses, los americanos. Ocho granadas me quedan. ¿Dónde me he metido, tío? Tío, si está el helicóptero ahí en plan pesadillo, eh. ¿Qué está el helicóptero de los cojones, tío? Y no me encuentro ningún coche de estos deportivos que corran un huevo. Voy a mi garaje, coño. Con dos cojones. Vais a ver ahí, velocidad a tope. Bueno, si es que la pasma me deja. Yo digo que sí. Ah, vale. El grass lacrimógeno ese sirve para algo, ¿no, tío? A ver. Un poco de humito y ya está. Vaya mierda. Tad por culo vuestra puta barricada. No, tío. Si es que las tirada donde no quiero que las tire. Joder, con las granadas de los huevos, tío. Toma. Ahí la tenéis. Dios. Peta un taxi, tío. Quita, coño. Cuatro estrellas, chaval. Me vais a dejar entrar en mi... Aeropuerto, voy a decir. En mi garaje y cogerme un coche, ¿o no? Yo pregunto. Oh, lo he visto en Lugati Bayron, tío. No creo que vaya a poder conseguir entrar en mi garaje. Porque se ha liado uno aquí. Tírala, tío. Ahí, chaval. Uf, estoy al lado de mi garaje, tío. A ver si consigo entrar y salir de un modo muy... Espectacular. Dios, 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 Dios. Ábrete, ábrete, ábrete. Ábrete, coño. No se me abre, tío. Las casas también. Está así. Entrar por aquí. Tío, no entréis en mi casa, eh. Que la pasma no entre en mi casa, por favor. Esto es propiedad prohibida. A ver, tío. Se abre la puerta del garaje. Vale, 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 vale. Entra, entra, entra. Digo, sal. Vale, 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 vale. Lo conseguimos. Los cojones, madre, madre. A que me han pinchado la rueda, tío. O lo... Pues mi coche destruido en... 10 segundos. Y... Ruedas pinchadas, también. O no. No creo. No. Vale. Me he matado yo solo al final. Así que espero que os haya gustado esta mini liada mierda esta que he hecho yo aquí solo. Con la tontería. Ya sabéis, primer gameplay con Michael y... Y seguramente nos veamos en un online. O en la serie de la supervivencia que estoy haciendo con Bursi y con Álvaro, que Álvaro también nos cuido. O en la serie del entramiento. Vea, que me voy a despedir de una manera muy... Muy así, muy... ¿Qué haces tú? A ver. Tú. ¡Pumba! Espete. Hola. Señora. Señora, esperes un momento, coño. Vale, a ver. Una... Cara a cara con la palma, venga. Oh, Jesus. Jesus. Venga, que todavía no nos vamos. Vamos a esperar a que me vuelvan a matar. Es que esto de pelear con la palma, me... Me pone bien cachondo. Tío, en serio, que no tengo... Lanzacohetes para cargarme un helicóptero, tío. O sea, que retrasado soy al no comprarme lanzacohetes, tío. Fíjate, coño. Vale, eh. Poneros ahí arriba. Madre, tú. Vale, estoy usando el poder este de los cojones. Dios, que se me acaba, tío. Se me acabó. Vale, nos piramos, eh. No, no, no. Si nos da tiempo a irnos también. Puto helicóptero, tío, eh. Por detrás, por detrás. Me matan, eh. Me mato, tío. Bueno, chavales, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. No. 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 Gracias.